Hola, queridos amigos, queridos clientes de Mcoldex, mi nombre es Bernabé Romanos y hoy estoy en el norte de España, en Asturias, de hecho una de las tierras donde comencé este negocio de Mcoldex y hoy os quería comentar que he estado en uno de los eventos donde se ha dado información muy buena de primera mano por grandes líderes de la compañía que están teniendo un éxito verdaderamente increíble y la verdad que me siento muy contento de participar con esta compañía. Quería comentaros sobre todo que es muy importante que conozcamos la información de primera mano y la transmitamos de la manera correcta. El por qué decidí desarrollar Mcoldex ha sido porque lo veo una oportunidad de ingreso sostenible, legal y con una rentabilidad muy muy grande siempre y cuando nos lo tomemos muy en serio. Así que quiero expresar que es una magnífica oportunidad y sobre todo que tengáis muchos éxitos aquellas personas que lo estéis desarrollando. Muchísimas gracias.